¿Qué tal amigos? Soy Gilbert Aguilar y quiero saludar a mis amigos de Radio Marañón que están cumpliendo 45 años en el corazón de todo el nororiente. Con todo mi afecto y cariño, este jaeno de corazón les desea muchas felicidades y que sigan los éxitos. ¡Feliz aniversario! Radio Marañón, marcando tu vida, solo para ti.